Música Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mojame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Amén. Continuamos con la novena a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Devoción que hemos iniciado durante todo este mes de julio, iniciando desde el primero. Vamos entonces a seguir orando con fe y con mucha devoción, pidiéndole a esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que nos libere de todo pecado. Iniciamos entonces delante de nuestra imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de rodillas vamos a decirle, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, rico en misericordias y piedades, que para darnos la más realzada prueba de tu ardiente caridad e infinito amor hacia nosotros, derramaste todo el inestimable licor de tu preciosísima sangre, en tanto grado que después de haber expirado en la cruz para nuestro remedio, quisiste que aquella cruel lanza te sacase la poca que había quedado en tu ya difunto cuerpo. Todo a fin de que conociésemos los hombres el infinito amor con que solicitas nuestra salvación. Pero, oh Jesús mío, ¿qué es lo que encuentras en los mismos hombres en recompensa de tanto amor? Ingratitudes, ofensas, pecados y transgresiones de tu sangre y santa ley. Esto es verdad, y ojalá no lo fuera. Ya lo confieso, mi Dios delante del cielo y de la tierra. Ingratamente te he agraviado, te he ofendido, con el continuo quebrantamiento de tus santos mandamientos. Pero si lo que quieres de mí y de todo pecador es que se convierta a ti y viva eternamente, heme aquí arrepentido de lo íntimo de mi corazón. Bésame, mi Jesús, de haberte ofendido. Quisiera morir a la fuerza del dolor de haber pecado. Perdóname, mi Jesús, que yo te doy palabra de ser en lo adelante, ayudado de tu divina gracia, muy otro de lo que hasta aquí he sido. No se malogre en mí tanta sangre derramada, en este rico tesoro de tu sangre, preciosísima, pongo toda mi esperanza para alcanzar el perdón de tantas ofensas. Ten misericordia, Señor, de Venezuela y del mundo entero, por tu preciosísima sangre. Amén. Oración al Padre Eterno. Oh Padre Eterno y Dios de todos los consuelos, atended benigno y oíd misericordioso los clamores que desde la tierra os envían la derramada sangre de vuestro unigénito Hijo, vertida toda en beneficio de sus hermanos, los hombres para reconciliarlos con vuestra divina majestad y satisfacer por ellos sobreabundantemente la deuda de sus culpas y pecados que tanto irritan vuestra divina justicia. Por amor a Él, perdonadnos, misericordiosísimo Padre, y derramad sobre nosotros nuestras paternales, vuestras paternales bendiciones, concediéndonos eficaces auxilios para detestar las culpas y amaros y servidos en todo el discurso de nuestra vida. Y otórganos, benigno, por su preciosísima sangre, lo que en esta novena solicitamos, si es conforme a vuestro divino beneplácito, y si no lo es, conformad nuestra voluntad con la vuestra, para que agrandaos en todo y en nada ofreciéndoos, os sirvamos fielmente hasta la muerte, y después de ella, os gocemos en la gloria, por los siglos, de los siglos, amén, amén y amén. Oración, meditación del día tercero Deseo de Jesús de que conozcamos el valor de su sangre Vuelve, oh alma mía, a aquel misterioso huerto, teatro memorable de las agonías y congojas de tu atribulado Jesús, Y considera cuán excesiva y terrible sería la angustia y congoja de aquel deífico corazón, pues con tal fuerza le hizo hervir la sangre que le llegó a brotar por todos los poros de su santo cuerpo, Y tan copiosamente que corría hilo a hilo hasta la tierra, dime alma, ¿pueden darse mayores pruebas que estas de congoja y agonía? ¿Ha habido hombres jamás a quien haya sucedido cosa semejante sin haber perdido la vida? En el entretanto que tú las consideras, medita como viendo tu amante Jesús, la tierra empapada y humedecida con aquella sangre preciosísima, Se vuelve a la misma tierra y le dice las palabras del santo Job arriba citadas Oh tierra, y que dichosa eres una vez te maldije por el pecado del hombre, con lo que quedaste estéril y diste fruto de abrojos, pero ya has quedado llena de bendiciones, Después que con mi sangre te ruegue, después que con mi rostro espejo de mi eterno Padre y rayo de su resplandor te di la paz que prometían los ángeles a los hombres en mi nacimiento, pues ahora te ruego, tierra mía, que no encubras ni ahogues mi sangre, ni haya en ti lugar donde se sepulten mis clamores, para que el hombre oiga sus voces y le conste enteramente que la derramé por él, y le dejo en ella un riquísimo tesoro, con que pague todas sus deudas por muchas que ellas sean, y se liberte de la tiranía en que vive. No la cubras, que servirá de saludable baño para que mis amados los hombres limpien sus almas y saquen de ellas las manchas de sus culpas, para que con ella tiñan sus obras todas, y tengan el fino color y valor de meritorios, y alcance por ella el resplandor de la gloria. No la cubras, para que sepan que hallarán en ella todos los bienes juntos, y que si saben y quieren aprovecharse de su virtud de tierra que son, vendrán a parecer cielo. Medita todo esto, alma mía, con mucho espacio y ternura, y aprovechate de este rico tesoro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para el día tercero. Oh, liberalísimo y amorosísimo Jesús de mi vida, qué pródigo de tus finesas has querido darme la más irrefutable prueba de tu amor, derramando en el huerto tu preciosísima sangre en tanta abundancia que corrió sobre la tierra, manifestando el deseo de la tierra. Manifestando el deseo que tienes de que ésta no la encubra o esconda, sino que teniéndola siempre patente y manifiesta, acabemos de conocer los ingratos hombres, el inestimable tesoro que en ella tenemos, y nos aprovechemos de tan saludable medicina para la curación perfecta de nuestras almas enfermas con las culpas. Haz, Señor, que cooperando nosotros de nuestra parte, logremos tan celestiales efectos, y que meditando continuamente en tan amarguísima pasión, esta memoria nos traiga siempre confungidos y contritos de haber sido causa con nuestras culpas de tus penas, para que aprovechándonos de tu derramada sangre, produzcan nuestras almas obras de tu sacratísimo agrado, para que cumpliendo exactamente con los preceptos de tu acertada y santa ley, acabemos la vida en tu gracia, para gozarte en tu gloria. Amén. Vamos a darle a mamita María, vamos a rezarle un ave María, y después cada uno le va a pedir lo que desea conseguir con esta novena, y concluiremos con la oración final a la Santísima Virgen. Dígámosle entonces a nuestra Reina del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a través de esta novena, de este tercer día, para llegar al noveno día, te pedimos que cada gota de esa sangre que tú derramaste, Señor, sea cada una, Señor, de tus obras en todos nosotros, y en cada uno de los enfermos. Pasa, Señor, llenando a cada uno de ellos con tu gota preciosa de tu preciosísima sangre. Dale, Señor, dales tu fuerza y tu fortaleza para soportar, Señor, todo lo que se está llevando en estos momentos, toda enfermedad. Señor, todo lo que esta pandemia ha traído, te pedimos, Jesús, que con una sola gota que tú derrames en cada uno de esos enfermos, puedas, Señor, sanarlos, salvarlos y liberarlos. Amén. Oh purísima Virgen María, dignísima Madre de mi Señor Jesucristo, dígnate, Señora mía, de ofrecerle al Eterno Padre la preciosísima sangre que tú suministraste a tu Santísimo Hijo en la encarnación, para que derramándola toda por redimirnos, nos abriese las puertas del paraíso que el pecado tenía cerradas. Y alcánzanos de su majestad amor a la virtud y aborrecimiento al pecado y lo que en esta novena pedimos, si es de su divino beneplácito. Juntamente te pedimos la exaltación de la santa fe católica. Te pedimos la destrucción de las herejías, vicios y pecados mortales, la perpetua paz entre las naciones de Venezuela y el mundo entero, la conversión de los pecadores, la libertad de los cautivos, el descanso de las benditas almas del purgatorio, la salvación, sanación y liberación de todos los enfermos que padecen COVID y tantas enfermedades. A todos los que en estos momentos, Señor, están dializando o les están colocando quimios y radiaciones, Señor. Y finalmente te pedimos la perseverancia y gracia de los justos para que aprovechándonos todos de este infinito tesoro de la derramada sangre de tu Santísimo Hijo, acabemos nuestra mortal vida en su divina gracia para gozarle en su gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. La preciosísima sangre de Jesús nos favorezca en la vida y en la muerte. Amén. Señor, derrama tu preciosísima sangre esa gota en todos nosotros y bendícenos, Señor, en esta noche y durante toda nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar allí. Gracias porque estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ya saben, no se aparten. Continúen en oración porque ya viene el culmen de toda oración la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.